¿Sueñas con tener una skin de tu eres favorito? No te preocupes amigos porque en este canal estamos haciendo un sorteo por una skin épica, especial, élite o normal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, dejarme un enorme like y por supuesto un comentario con todos tus datos del juego de la siguiente manera. El sorteo se hará siempre entre el 20 y el 23 de cada mes y la cantidad de skin que voy a regalar lo estaré diciendo en el transcurso de cada mes. Entre más vídeos comenten, más oportunidades tendrán de ganar. Bien, si desean saber cómo hago este sorteo pueden ir al anterior vídeo del sorteo de la skin para que tengan una idea. Ya sin más nada que decir, le vamos a comenzar con lo que sería el vídeo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube. En esta ocasión estamos aquí en el servidor avanzado y voy a jugar con lo que sería el personaje de Amon, que sería el hermano de Gusus, creo que así se pronuncia. También vamos a hablar un poquito de lo que serían sus habilidades porque ya hace un mes que se dieron a conocer lo que serían las habilidades pero fueron actualizadas y algunas de estas fueron cambiadas. Pero antes de hablar de este personaje, ahí estarán viendo en pantalla el momento exacto cuando mando las skins a los ganadores de sorteo de la skin de este mes. Y bueno amigos, vamos a hablar de lo que serían sus habilidades en el modo fácil, modo light como lo quieran llamar. Y vamos a comenzar hablando por lo que sería su pasiva que nos se llama Armadura Invisible. Nos dice que Amon entra en un estado de camuflaje cada vez que golpea a un enemigo con una habilidad, durante el cual restablece constantemente su HP y gana velocidad de movimiento extra que decae rápidamente durante 4 segundos. Al salir de este estado de camuflaje, Amon mejora su ataque básico en los siguientes 2,5 segundos. Primera habilidad, Cuchillas de Alma. Se puede decir que tiene dos fases, una pasiva y una activa. Vamos a hablar primero de la pasiva, que nos dice que Amon carga su armadura cada vez que lanza una habilidad o golpea a un enemigo con una habilidad o un ataque mejorado. Con cargas completas, Amon lanza cuchillas al objetivo en sus siguientes ataques básicos, infligiendo daño extra. Esto ya lo van a ver ahorita cuando estés mostrando lo que sería el gameplay. Y su activa es que Amon lanza unas cuchillas a un enemigo cercano, infligiéndole daño. Segunda habilidad, Cuchillas Asesinas. Amon lanza unas cuchillas hacia adelante, infligiéndole daño al enemigo golpeado y ralentizándolo. La hoja volverá a Amon al golpear un enemigo o tras un breve retraso, y permitirá a Amon entrar en un estado de camuflaje. Su ulti, Cuchillas Sin Fin. Amon lanza todas las cuchillas que posee y que está en el suelo a un enemigo designado, que volverá a volar hasta su ubicación del enemigo tras un breve retraso. El daño infligido aumenta con el número de cuchillas y el hp perdido del enemigo. Y bueno amigos estas serían todas las habilidades textuales, ahora vamos a los que nos importa realmente qué serían, cómo son estas habilidades en el campo de batalla. Bueno amigos ya estamos aquí en el gameplay, así es como se vería Amon en el juego, si no le hacen otro cambio. Y lo primero que le voy a mostrar sería el vaqueo que tiene, ahí como que se pone a jugar con todas sus cuchillas y las guarda en su puño y ahí regresa a la base. La verdad un vaqueo simple pero bastante entretenido diría yo. Este personaje se ve que va a ser un poquito divertido y de paso que también va a tener como una dificultad bastante alta, no creo que sea tan fácil de utilizar. Y bueno vamos a poner aquí el bo que será nuestro conejillo de india para mostrar lo que serían las habilidades. Vamos a comenzar con la pasiva que cada vez que utilicemos una habilidad nos vamos a hacer invisible, sea cual sea, sea la segunda, sea la ulti, sea cual sea. Y lo otro es que nos va a mejorar el siguiente ataque básico, ahí como pueden ver este sería el ataque básico normal, este sería el siguiente ataque mejorado. Bueno, primera habilidad va a arrojar todas las cuchillas, nos vamos a hacer invisible con la pasiva y va a mejorar lo que sería el ataque básico. Ahí como pueden ver tiene todas sus cuchillas en el piso y si nosotros las recogemos, la vamos recogiendo y cargamos toditas, toditas las barritas que están arriba, va a mejorar siempre lo que sería el ataque básico. Su segunda habilidad, le va a lanzar estas cuchillas que lo va a poner lento, va a regresar a nosotros y nos vamos a volver a hacer invisible, siempre vamos a estar cargando lo que sería la pasiva. Esta habilidad tampoco es necesaria que le peguemos un enemigo, también la podemos lanzar al aire y ahí como cuando vean que regresa nos hacemos invisible y podemos seleccionar un objetivo, va a ser un poquito parecido a batalla. Y bueno, la última habilidad va a recoger todas las cuchillas y se la va a lanzar al enemigo, incluso las que están en el suelo, ahí desaparecieron casualidad. Bueno, entre más cuchillas tengamos en el suelo, nos dice que más va a pegar este ataque, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de cuchillas, está de danzo, recoge todas las cuchillas y como pueden ver, causó un poco más de daño. Vamos a ponerle un poquito de oro para que vea más o menos el daño que puede hacer. Ahí le mejoramos toda la bui y vamos a lanzar lo que serían todas las habilidades a lo loco, vamos. Bueno, ahorita tengo creo que sin CC, vamos a quitarle esto para que más o menos vean el cooldown también. Ahí está. Y esto sería más o menos el personaje, lanzamos la ulti, le lanza toda la cuchilla y nos volvemos a hacer invisibles. La verdad que está un poco entretenido el personaje y la verdad yo quiero probarlo, es bastante interesante. Bueno, vamos a ver, aquí creo que me lo deja violar porque tengo todo cargado. Ahí está. Uy, bueno, vamos a probar aquí las habilidades en la tortuga, aunque creo que la tortuga no la vamos a comer rapidísimo. Ahí está. Vean el daño que tiene. Se hizo la tortuga rápido, bueno. El Lord creo que se la puedo, la he estado practicando y el Lord creo que se lo puede hacer solo con simplemente dos ítems. El básico, no el mejorado. El básico. Bueno, ustedes me entendieron. Entonces, ves cómo se hace. Es que tiene buen daño amigos, tiene buen daño. Créanme que este héroe va a estar bueno. Yo ya quiero probarlo, me parece un héroe bastante interesante. Me recuerda bastante a Natalia. Y ahí está lo que sería la ulti y prácticamente se murió. Y bueno amigos, estas serían sus habilidades. Espero que les haya gustado el vídeo. Si fue así, déjame un enorme like y no olvides suscribirte si no estás suscrito. Ahora los voy a dejar con un pequeño gameplay de lo que sería el nuevo personaje. Y bueno amigos, estamos aquí en lo que sería el gameplay. Se las quería traer jugando con el personaje para darle algunos consejos de cómo jugar con él. Pero me pasó algo inesperado y fue que iba a cargar mi teléfono y el cargador literalmente explotó. Y entonces me quedé sin cargador y estaba conectándolo con lo que sería mi laptop. Pero llego como dos horas aquí y simplemente agarraba como 11%. Entonces ni poder ni jugar he podido. Solo a mí me pasan estas cosas amigos, de verdad. Increíble lo que me ha pasado. Y bueno, ahí los dejo con los mejores momentos de la partida de Aulus. He sido asesinado. No es el más alto, pero el más alto. Vente que puedes encontrar. Racha enemiga. Has asesinado a un enemigo. Mega asesinado enemigo. ¡No! Estásaal. Ja, traigo, una vez a un enemigo. Más alza. ¡Gracias! 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 Y bueno amigo, esto sería todo en este video, espero que te haya gustado, si fue así déjame un enorme like, no olvides suscribirte, tampoco olvides unirte a lo que sería nuestro grupo de Whatsapp, y bueno ya sin más nada que decirles, yo me despido, hasta un próximo video y adiós.